¡Suscríbete al canal! 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 Estoy yo, miren papayines, mi barbita, cabello gris, a hui hui Y estamos lo que es en el equipo de Palermo Pasa la pelota demasiado cerca de la portería contraria Así de que pues bueno, prácticamente se me hace un poquito medio extraño Porque por lo regular en la cámara o en este caso lo que es el partido Suele seguir lo que es el balón Entonces a mí nada más me va marcando lo que es en el mapa Realmente no sé cómo esté lo que es este pedo Pero bueno, espero que más adelante siga lo que es el balón Porque no sé en qué momento tengan el balón mis compañeros Así de que pues bueno, ok Mira carnal, ya me viste wey No seas mamón Es que por el aire no wey, que todavía estoy mi pendejín Todavía no tengo habilidades chidas hombre Ok, 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 ahí tápenle, tápenle, perfecto Entonces bueno, lo que quiero ahorita es anotar lo que es un gol papayines Quiero anotar lo que es un gol ahorita para poderme ganar un poquito lo que es la confianza del entrenador Ok, vean, papayín Papayín No, cómo es posible señores, cómo es posible No lo puedo creer señores, qué pedo Vean nada más, vean la repetición, no puede ser Vean dónde pasó estúpido balón Vale, 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 no hay bronca, no hay bronca Tenemos que estar nada más aquí Órale papayín ¡No! ¡Oh! Eso no es posible Papayines, eso no es posible No, pues es que estaba solo Solo Papayines, solo y su alma estaba Vale ¡Mira nada más! ¡Ugh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No mames! Me la diste bien larga No inventen Me la diste bien larga Cabrón Pues hemos terminado con lo que es el partido del día de hoy Papayines Espero que les haya gustado Y si fue así, pues bueno, ya sabes Regálame lo que es un like en este canal Pesa mucho Y pues bueno, si es la primera vez que estás viendo lo que son mis gameplays Y estás de visita aquí en este canal Pues bueno, te mando lo que es un super besote en tu nalguita derecha Y muchas gracias por estar visitándolo Pero que esperas Papayines Que no te suscribes para que te lleguen lo que son las notificaciones A tu cajón de suscripciones Muy bien Y si lo compartes con tus amigos en tus redes sociales Bueno, la verdad sería super agradecido Papayines Muchísimas gracias por todo el apoyo que me ha brindado todos mis suscriptores Les mando también un super besote en su nalguita derecha Y nos vemos en la siguiente conexión de Shavit Games Cuídense mucho Les mando un besote Un abrazo Yo soy el Shavit Hasta la próxima Bye bye Chau